Buenas tardes, con 19 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana y en la corte de distrito, del distrito este de Nueva York, se lleva a cabo esta nueva audiencia del juicio por narcotráfico y corrupción en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Marcos Silva, Marcos, adelante. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo aprovecho el corte para comer que se hace todos los días en la audiencia de Genaro García Luna para informarte. Continúa hoy rindiendo testimonio Sergio Villarreal, el primer testigo que ha sido llamado para hablarle al jurado y al que se le han hecho preguntas por parte de la Fiscalía y recientemente ya por parte de la Defensa, que también ya empezó el contrainterrogatorio. Pero me quedo en la primera parte. Ayer se habló mucho de lo que le tocó a Sergio Villarreal el grande vivir entre el 2000 y 2005, cuando Genaro García Luna estaba al frente de la AFI y hoy se ha hablado de los supuestos apoyos que siguió dándole al cártel de Sinaloa siendo ya secretario de Seguridad Federal. Seguía dando información, seguía dando esto que normalmente conocemos como pitazos para que no prosperara ninguna detención, para que no prosperara ningún cateo. Sin embargo, las cosas parece que se fueron enfriando. Ya no les tomaba llamadas o costaba más trabajo, ya no asistía de manera personal a las reuniones que el grande dice a las que asistía García Luna. Y lo más importante, que llegó un momento en donde ya con la guerra desatada al interior del cártel de Sinaloa, Genaro García Luna simplemente dio un paso lateral. Le preguntaron, Arturo Beltrán Leiva le preguntó de manera clara con quién estás y dijo, yo soy neutro, ese es problema de ustedes. ¿Qué sucedió después? Una declaración importante por parte de Sergio Villarreal, que el propio García Luna siendo secretario federal fue secuestrado por Arturo Beltrán en una carretera rumbo a Cocoyoc. Un poco como amago, como presión para decirle, mira aquí estoy, para mí no hay imposibles. Lo soltó y después, dice el testigo colaborador en esta sala de la Corte Federal, García Luna siguió recibiendo dinero mes con mes. Me llama mucho la atención esta declaración, como asegura, insisto, el grande, que el secretario de Seguridad Pública Federal en el 2008 fue secuestrado por un narcotraficante. Regresaremos en unos minutos más. Insisto, ahora está la defensa en la parte que le corresponde, el contrainterrogatorio. Y pues ya mañana, si te parece bien, seguiremos con este seguimiento noticioso del juicio de Genaro García Luna aquí en Nueva York, Paco. Muy bien, pues Marcos, te agradezco mucho por este reporte. Mire, fue algo que se comentó mucho en diferentes momentos, en diferentes círculos, este asunto de que había levantado a Genaro García Luna. Aquí hay varias cosas. Durante su desempeño como secretario de Seguridad Pública, hubo un titular del órgano de control de la Secretaría de Seguridad Pública que lo cambiaron porque estaba encima de él y había irregularidades. Irregularidades que no estaban referidas específicamente a que recibiera dinero del narco, sino se acuerda algo que sacrió, me parece que lo hizo proceso, que tenía que ver con la construcción de su casa ahí en Pedregal. Algo que tenía que ver también con motocicletas Harley, etcétera, que nunca aparecieron. ¿Se acuerdan las de este operativo que hicieron ahí en Desierto de los Leones y que había mujeres y dinero y Harley y unos Mustangs que nunca aparecieron? Algo así sucedió y la respuesta también del presidente en lugar de investigar fue cambiar al titular del órgano interno de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, complicado, complicado el tema. La verdad es que está muy complicado. Pero bueno,